¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tilly Prieto y estamos en una nueva noticia Gracias a todos por estar ahí al otro lado de la pantalla Espero que dejéis vuestro like de apoyo Y atentos a lo que estáis viendo Si el otro día os presenté ayer Creo que fue el motor gráfico espectacular Rehazado por un modder en Watch Dogs Pues bueno, lo que vais a ver aquí Es los mejores gráficos vistos en un mod para GTA Este usuario de GTA V que está trabajando en este nuevo mod Ofrecerá los mejores gráficos vistos hasta ahora En un mod del juego de Rockstar Y es que según hemos podido leer En la página web N4G El usuario Josh Romito Está trabajando en este nuevo mod de GTA V Que mejorará su apartado gráfico Con resoluciones 4K Mejores efectos de partículas Explosiones, nuevas texturas Físicas más trabajadas Sistemas de armas mejorado Y mejores efectos en el juego El vídeo lo tenéis en la fuente en la descripción Y podéis ver como Bueno, este mod llamado GTA V Redux Es una pasada El mencionado usuario Josh Romito Asegura que la cantidad de trabajo Detrás del nuevo mod de GTA V Que mejorará sus gráficos Es asombrosa Y que no puede adelantar cuando estará disponible Este nuevo mod para el resto de jugadores Pero lo estará Eso sí El creador de GTA V Redux Ha prometido más información En las próximas semanas Así que Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao